Hola recicladores, bienvenidos a tu canal de reciclaje, donde te enseñamos a reciclar llantas o neumáticos usados para cuidar nuestro planeta. Hoy aprenderemos a hacer estas lindas macetas en forma de piñas, que te dudarán unos 500 años. Quédate en este video y te enseñaré todos los pasos que debes seguir. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Para realizar este tipo de macetas vamos a utilizar una llanta de un automóvil pequeño. Esta llanta vamos a dividir en dos partes iguales. Procura que esa llanta tenga las ranuras más sobresalidos. También vamos a utilizar una llanta de motocicleta. Esta llanta vamos a hacer el corte a una longitud de 50 centímetros. También vamos a utilizar una llanta más pequeña, una llanta de carretilla, que de igual manera le vamos a hacer el corte a una longitud de 50 centímetros. Para realizar el corte a nuestra llanta de automóvil vamos a utilizar una sierra caladora, ya que esta llanta generalmente trae alambres en esta parte. Una vez realizado el corte de la llanta vamos a realizar el siguiente corte que es la parte central de nuestra llanta, ya que esta parte trae alambres y no necesitamos esta parte. Vamos a realizarlo utilizando un cúter. Ahora vamos a cortar toda esta parte para poder dividir nuestra llanta. Ahora vamos a cortar toda esta parte para poder dividir nuestra llanta. Ya tenemos dividida nuestra llanta en dos partes iguales. Para realizar el corte en una llanta de motocicleta vamos primero a realizar un corte de la parte central, ya que esta parte central trae alambres. vamos a cortar todas las llanta de motocicletas. Ahora vamos a realizar el corte en la parte central de esta parte, ya que esta parte y todo el contorno de la llanta no trae alambres. Esta llanta es de nylon. Así que es mucho más fácil hacer los cortes utilizando... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a sacar de la parte lateral de una llanta. Toda esta parte vamos a ir marcando de esta manera. Y realizar el corte. Que va a quedar así una vez realizados los cortes. Ahora vamos a quitar la parte central ya que aquí trae alambres para que sea flexible toda esta parte que serán las hojas de las macetas. Una vez realizado el corte vamos a ir colocando en la parte superior de nuestra maceta de esta manera. Vamos a ir fijando con clavos para que pueda quedar firme toda esta parte que llegará a ser las hojas de nuestra maceta. Vamos a fijarlo. Vamos a ir. Ya tenemos la parte superior bien asegurada y fijada. Lo mismo debes hacer con las hojas de la parte superior. Lo mismo debes hacer con las otras macetas más pequeñas fijar la parte superior para que puedan quedar de esta manera. Una vez ya terminada todas las macetas vamos a pintarlas primero siempre de color blanco. Ok vamos a pintarlo. Vamos a pintarlo. Vamos a pintarlo. Vamos a pintar. Oh mi amor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Suscríbete y comparte con tus amigos. Ya que así estaremos contribuyendo a cuidar y salvar nuestro planeta. Nos vemos en el próximo video. Adiós.